Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' la taterón con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana No, si tiene un saúdo bueno, vamos